En el Major hay tres fases, ¿vale? Esas fases se llaman fase de Contenders, fase de Challengers, de hecho son cuatro fases, fase de Leyendas y fase de Playoffs. Bien, cuando se juega el RMR, los equipos quedan con un seeding a cada una de las fases. Antiguamente era que si tú ibas 3-0, ibas directamente a Leyendas. Si quedabas 3-2, pues ibas a Contenders 3, más o menos dependiendo ciertas cosas, por resumirlo más o menos rápido. Según la nueva normativa, los equipos se van a repartir según el ranking de Valve, así que no sirve de nada, entre comillas, quedar 3-0 y esas cosas. Resumen, cuando se clasifiquen todos los equipos al RMR, se habrán clasificado 24 equipos en total, o sea, del RMR al Major, repartidos de la siguiente forma. 8 equipos serán Contenders, 8 equipos serán Challengers y 8 equipos serán Leyendas. Y aquí empieza el Major. Los Contenders se enfrentan a los Challengers en una primera fase, ¿vale? De formato suizo, igual que el RMR. Aquellos que consigan 3 victorias pasan, aquellos que tengan 3 derrotas caen eliminados. De estos 16 equipos, pasan 8. Y esos 8 se unen a los 8 que estaban esperando tranquilamente, rascándose las narices en Leyendas. Pasamos a tener 16 equipos otra vez. Y se vuelve a empezar. Se vuelve a hacer un formato suizo, donde el que gane 3 pasa, donde el que pierda 3 cae eliminado. Y de estos 16 equipos que se han juntado en Leyendas, pasarán 8 a los Playoffs, donde ahí ya juegan 2 cuartos, 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 semis, semis, final, y hay un campeón. Fácil. A nivel económico, ¿cuál es la diferencia? Que cada una de las fases, exceptuando los Playoffs, ¿vale? Los Playoffs aquí ya no cuentan para lo que voy a contar, tiene su propia cápsula de pegatinas. Los Contenders tienen pegatinas de Contenders, ¿vale? Esto es una cápsula. Eso es una cápsula. Parece una brutal, pero es una cápsula. Los Challengers tienen su propia cápsula también. Y los Leyendas tienen también su propia cápsula de pegatinas. Lo normal es que los equipos guays, los equipos famosos, los equipos donde la peña compra, los Faceclans, los G2s, los todos estos, los Navis, suelen ser Leyendas. Entonces la gente compra muchas más pegatinas de Leyendas, con lo que los de Leyendas se llevan más dinero. Luego hay una cápsula especial de firmas doradas para el que gana el Major. Y también se llevan también más dinero, pero eso ya va aparte. Ventaja de ser Leyenda, entonces, son dos. La primera, te fumas todo este formato suizo. El formato suizo, tú estás aquí, en un sofá, como Fernando Alonso, tirado en Brasil, ¿vale? Lo mismo, con lo que menos posibilidades de caer eliminado y estar mucho más cerca de los Playoffs. Y ventaja económica, pues como estás viendo, que seguramente te llevas más dinerito a la hora de tener las cápsulas. Y ventaja económica, pues como estás viendo, que seguramente te llevas más dinerito a la hora de tener las cápsulas. Y ventaja económica, pues como estás viendo, que seguramente te llevas más dinerito a la hora de tener las cápsulas. Y ventaja económica, pues como estás viendo, que seguramente te llevas más dinerito a la hora de tener las cápsulas. Y ventaja económica, pues como estás viendo, que seguramente te llevas más dinerito a la hora de tener las cápsulas. Y ventaja económica, pues como estás viendo, que seguramente te llevas más dinerito a la hora de tener las cápsulas. Y ventaja económica, pues como estás viendo, que seguramente te llevas más dinerito a la hora de tener las cápsulas. Gracias.